Es muy grato para mí presentar en este momento una persona con la que hubiera querido hablar hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, oriundo de la ciudad de Bogotá, que se ha convertido en el youtuber más seguido de Colombia. Tiene 20 millones de seguidores, imagínense, en todos los países de habla hispana, Ami Rodríguez, como es su nombre, se ha convertido en el número uno de esa actividad. Qué gusto tenerlo y me complace mucho saludarlo, Ami. Hola amigo Juan, para mí también es un placer estar acá contigo, bueno, virtualmente. Eso, un día esto lo haremos personalmente, será un gusto. Por favor. Empecemos por esto. Los periodistas somos imprudentes, claro, para poder saber las cosas. Ami, ¿cuántos años tienes? Hace una o dos semanas cumplí 27 años, mentalmente 8. Mira, ¿por qué se te dio por esto? ¿En qué momento decides meterte a la vida de la internet, del YouTube, del diálogo con la gente, de ser un, ¿cómo se llamaría esto? A mí me gusta mucho llamarlo, un estimulador de la gente. Bueno, empecé a ser estimulador de la gente en el año 2009 y fue por un programa de televisión que se llama iCarly, que eran de dos niñas que eran youtubers. Y como yo quería ser actor, mi mamá nunca me pudo pagar una escuela de actuación y nada de eso, entonces yo veía mucho lo que veía en televisión, los comerciales y todo, y yo dije, es mi sueño. Bueno, en el 2009 cogí una camarita pequeñita que tenía en la casa, esas baratongas, y me empecé a grabar con mi hermana con un show llamado Yo Amiara, y esa fue la primera vez que subí mis videos, pero por pura diversión ni siquiera quería ser mi youtuber, eso ni siquiera existía en esa época. Pues imagínate, eso fue hace como 12 años más o menos, y ya, ahí empecé a ser youtuber. Pero entonces habría que llegar, Ami, a la siguiente conclusión. Hoy, siglo XXI, como en el siglo I, la cosa es trabajando. ¡Ah, obvio! Absolutamente nada te va a caer gratis del cielo, ni lo vas a encontrar en un árbol. Todo es puro trabajo, esfuerzo, dedicación, amor, lo que te decía, constancia. Yo creo que para lo que uno quiera hacer en la vida tiene que ser constante. Obviamente, al principio, no vas a recibir lo que quieras en una semana o en un mes o algo así. Eso es de mucho tiempo. Yo, digamos, después de 7 años de hacer videos, después de los 7 años empecé a tener un crecimiento en redes sociales. Imagínate nada más, 7 años y yo así, y después de 7 años empecé a subir. Entonces fueron 7 años de pura dedicación y constancia. Dime, 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 ¿cómo cambió tu vida? De la manera como la traías a como la tienes hoy, ¿cómo cambió tu vida con el oficio de youtuber y la vocación por internet? Todo, todo. Mi vida cambió, o sea, de aquí a acá y aquí y acá. Dio un giro de 360 grados completamente porque en todo sentido, tanto personalmente, como laboralmente, como económicamente, en todo sentido, cambió muchas cosas buenas, también algunas cositas malas, pero todo cambió. Muchas cosas que pensé que no iba a poder lograr en mi vida, gracias a esto que hago, pues lo logré y se me dieron muchas oportunidades laborales. Imagínate, estoy haciendo una entrevista en este momento contigo. Gracias a eso. Pero qué bueno, me alegra mucho eso. Hay una pregunta que a mí me ronda en la cabeza, me da vueltas entre la oreja y la cabeza. ¿Cómo consigue uno tener 20 millones de seguidores? Pues mira, el secreto exacto no lo sé, pero yo creo que es paciencia, amor, humildad y constancia. Creo que son los cuatro factores importantes en la vida para lograr lo que quieras. No solo tener seguidores en internet o lo que sea, sino en lo que tú quieras de hacer del trabajo y quieras llegar un poco más alto. Esos son los cuatro secretillos. Me gustaría mucho concluir este diálogo, excelente diálogo, además muy juvenil, muy vibrante. Me alegra mucho hablar con usted, con gente así, vibrante, que tienen sus ideas claras, que las cuentan con un carácter rotundo. Así me gusta. Por eso me gustaría entonces concluir con un tema que para mí es fundamental y que para sus seguidores debe ser ejemplarizante. ¿Cuál ha sido hasta ahora en su vida el motivo más grande que tiene? Yo no diría orgullo, el orgullo es pecaminoso, el orgullo es pecador. ¿Cuál es el motivo de satisfacción más grande que usted tiene en su trabajo? Mi familia. Ver a mi familia feliz y poder ayudar económicamente a mi familia. Creo que ellos son mi motor para yo seguir haciendo esto. Sí, es mi mayor orgullo por lo que sigo haciendo esto. Bueno, mi familia y mis seguidores, porque mis seguidores los considero también como mi familia, pero pues más mi familia de sangre, que pues somos de una clase económica media-baja y gracias a esto hemos podido salir como más adelante. Entonces son mi familia. ¿Le ha ido económicamente bien en consecuencia? Sí, y pues yo ayudo a mi familia. Mi hermana también hace videos, entonces mi hermana también. Todos nos ayudamos mucho. Esto no solo me cambió la vida a mí, sino que nos cambió la vida de la familia. Oigan esa frase como conclusión, como corolario, como remate de todo. Esto me cambió no solo la vida a mí, sino la vida de toda mi familia. Ami Rodríguez, muchas gracias. Con placido de saludarlo y espero que como usted mismo dijo al comienzo de este diálogo, algún día podamos vernos personalmente y sentarnos a conversar. Así es, amigo Juan. Gracias por tenerme en este espacio. Estuvo muy chévere. Que le vaya bien. Vale, amigo. A usted y a sus seguidores. Adiós. Chao.